Música Música Que siempre, pero siempre, siempre, a pesar de todo, al final del camino vamos a tener una puerta abierta. Música Cuando estés desorientado, piensa en mí, cuando el mundo caiga al suelo, piensa en mí, si una lágrima te rompe el corazón y la voz, piensa en mí. Música Piensa en mí, cuando estés desorientado, piensa en mí, si precisas un consuelo, piensa en mí. Música Si te falta algún te quiero, no lo olvides por favor, piensa en mí, piensa en mí. Música 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 Música